Hola a todos, yo soy Amanda Rosa y vengo a compartirles de mi experiencia de Avalash. Yo soy modelo a casi 20 años, empecé bien chiquita, he vivido en más de 5 países, he trabajado en más de 10. Entonces, llegué a México, luego empecé en la conducción. He estado en canales como TeleHit, Canal 4, Canal 2 y Entertainment, diferentes series y películas. Y justo, eso es una cosa bastante chistosa, que fue en la conducción de un evento de la Expo Beauty, que conocí a Avalash. Estaba caminando por un pasillo con un amigo y me dijo, ¿conoces a Avalash? Yo, no, te hace crecer las pestañas. Y eso para una mujer es como decir, ¡hay promoción! Entonces dije, ¿cómo que me hacen crecer las pestañas? Porque imagínense, todos los días, la desmaquillada, que pestañas postizas, que extensiones de pestañas. Bueno, mis pestañas eran un fracaso. Y entonces, como que me da esta fórmula mágica de que me van a crecer las pestañas, y entonces me meto al stand, y ya empiezo a cotorrar con todos, y me regalan mi Avalash, y empecé a usarlo en noviembre. ¿No? Llevo tres meses usando Avalash. Y literal, la gente me para en la calle para preguntar qué onda con mis pestañas. Yo soy la más feliz, de verdad que me cambió un montón la autoestima, me cambió la mirada. O sea, la mirada es ahora sí que la tarjeta de presentación de todos. Entonces, yo soy la mujer que no va al súper sin mi rime, y puedo estar con un chong y me siento hermosa. Entonces, la verdad, yo estoy bien agradecida, yo soy fan de Avalash, y nada más les puedo decir que mi experiencia es completamente rosa. Esté la más feliz. Muchas gracias, Avalash. Avalash. Avalash.